La Policía Fiscalía Aduanera Polfa logró la incautación de gran cantidad de carne que iba a ser comercializada en el municipio de Arauca. Este producto cárnico provenía del territorio venezolano. En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, en un trabajo mancomunado con la Armada Nacional Policía Fiscal Aduanera, se realizó conjuntamente un operativo. El sector de Caracol, aproximadamente 453 kilos de carne de procedencia extranjera y la cual no cumplía con los requisitos fitosanitarios, los cuales conllevan a realizar esta aprehensión. Es de anotar que esta carne iba a ser comercializada aquí en el departamento de Arauca y está causando graves situaciones de salud a los ciudadanos araucanos. El comandante de la Policía Fiscal Aduanera Polfa Mayor, John Alfonso, dijo que los 400 kilos de carne eran de la hermana República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad, sí, esta carne es de procedencia extranjera. Los operativos fueron coordinados con la Armada Nacional sobre el río Arauca en el sector del Caracol. Se coordina con la Armada Nacional y en donde tenemos algunas fuentes de información, donde nos informan que por el río están pasando carne de procedencia extranjera, es decir, del país vecino de Venezuela, en donde al parecer, clandestinamente, hay mataderos ubicados en el país vecino y ya es traída esta carne por el río, en el Canoas. El alto oficial señaló que al parecer existen bandas delincuenciales que están detrás de la comercialización de la carne. Se tienen algunas informaciones en cuanto a que al parecer algunos grupos delincuenciales o grupos armados ilegales se financian en cuanto a este contrabando. La carne incautada fue puesta a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca para su respectiva destrucción.